Muy buenas a todos chicas, de tal como estáis, espero que estáis bastante bien. El avance del capítulo número 7 de Noblesse, que en el último capítulo no tengo nada más que decir, que Ray se sacó el titán y lo puso encima del edificio y lo rompió, lo partió en dos, vamos, lo extinguió. Ray, rotísimo, rotísimo, es que no tengo más palabras, rotísimo, es que fue brutal el combate que tuvo contra él. Contra el jefe, chaval, contra el clans, tú, es que, o sea, hype máximo por mil. O sea, de repente llega, boom, boom, bicho, es lado, quien te, dice, quien te manda que me hables y arrodíllate y digo, brutalísimo, brutalísimo, es que, te lo juro, no puedo, es que fue increíble el capítulo, No tengo más palabras que decir increíble, bro, increíble. Oye, luego el combate entre Frankeste y Tao, no, Tao, no, perdón. Eh, ¿cómo se llamaba él? Siempre se me olvida el sniper. Takio, ¿no? Takio, vale, Takio. Takio. Frankeste y Takio, pues, brutal y muy triste también al final porque básicamente Takio pierde el combate, Frankeste se libera todo su poder y todo porque se lo contuvo y no podía hacerlo porque es un más tal ordenador que no lo hiciese, así que les obedecía, pero bueno, lo hizo por causas justificadas. Luego Sera contra el gordo, contra Hama. Sera, está claro que iba a ganar, le iba a romper el culo a Hama y obviamente le hizo, le partió y lo cortó en pedacitos, así que vete a cagar. Sera, está rota, la señorita Sera, la esposa, está rota también. En fin, bueno, Takio, Takio, pues, Takio se queda ahí desmayado, aparece Sera y ve que Frankeste está usando su magia y dice, no eres un humano normal, ¿verdad? Y dice, bueno, eso es una espada, o eso es un arma legendaria o algo así, o mística, mística. Y se queda en plan de, oh, fuck, o sea, brutalísimo, todo, o sea, hay mucho hype, hay mucho hype. Loki, Manabu, eh, a M21 y a, joder, se empezó a morir el pelirrojo. Es, yo, yo es que, pues, nada, están ahí, ven el poder de Rai, porque le dicen, por favor, salva, más bien, eh, Manabu le dice a Rai, por favor, sálvalo, salva y a Tao, que Tao no es mala persona, en verdad es buena persona. Bueno, en fin, acaba salvándolo y dice, no hace falta que te, que me lo pidas. Recordemos el estatuto de Rai, que es un noble, es un noblese, así que, pues, eso. Pero, es que fue brutal, fue brutal, hicimos un capítulo, o sea, el mismo Tao se revela y le intenta atacar al jefe y todo. Fua. Luego, bueno, luego, tú, es verdad. Reggie se queda flipando por el poder de Rai, o sea, te cagó. Nada, fue, fue brutalísimo el capítulo, no tengo más para la lota y, y tal que van a vivir en casa de, donde vive M21, que es donde vive Franks y todos. Eh, pues nada, ya normal, ya les dicen que va a ser un estorbo, que no sé qué, que se quieren ir. Luego Takio descubre de parte de Tao de que no tiene hermana, que en verdad estuvo manipulando el, eh, ¿cómo se llama? La, yo voy a decir, la usna, joder, estoy mezclando animes. Entonces, eh, su organización estaba mezclando la información, con lo cual no era de verdad la información, o sea, que le estaban mintiendo. Todo este tiempo, eh, Takio vivía en una mentira, que por qué ha estado matando a gente, que no sé qué, en fin. La Union le había alagado al celebre, básicamente. Y, pues nada, luego M21 lo escuché y todo esto, le dice que no se vayan, que se queden, que no puedo escapar de la Union, porque vos eres muy jodido. Y que se queden a vivir con ellos, básicamente. Se queden a vivir, luego Rage y... Y Seda, pues también se quedan ahí. Lo de Manau y el este, pues a saber cómo lo van a hacer, porque claro, ya saben ahora mismo el poder, al menos han visto eso y... No como la otra vez, cuando se quedaron dormidos en el OVA, que les hizo dormir. En ese caso, le dieron. Así que, a saber. ¿Qué va a pasar ahora en adelante? Saber un secreto de Rai. Esa es la cuestión. ¿Ahora qué va a pasar? Y, pues nada. Fue genial, es que fue genial la animación de combate. Los tres combates que hubo fue genial, aunque el Sera durase una mierda. Perdón, me he equivocado. Aunque el Sera durase una mierda. Pero bueno, estuvo genial. El combate Frank, que este también. El combate, sobre todo, el de Rage, que se sacó la... Y la puso encima de la mesa. Es que la puso encima. Totalmente. Pero bueno, en fin. Capítulo número 7. Esa chica que te importa es una aristócrata inolvidable. Reggie, que ha vuelto a la tranquila vida cotidiana. Tashiro se da cuenta de que... Vale. ¿Tashiro? Yusuke Sera, ¿no? No me digas que es Manau. Vale. Yusuke se da cuenta de que se siente atraído por Sera. Y consulta a los demás sobre cómo transmitir sus sentimientos. Mientras tanto, Reggie, quien era conocido por su identidad... Tuvo que tomar una decisión. Vale. O sea... A ver. No estás ayudando a Manau para que se quase con Sera. Al final, pues, Manau, pues, que le den por culo. Por pendejo. ¿Qué quieres que te diga? Un pendejo. No tengo más palabras que esa. Al inútil de... Al inútil de Manau. Pero bueno. Uh. Vale, vale, vale. Mucha, mucha info. Mucha info. Ok, 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 ok. En fin. Para empezar, vamos a... Yusuke aquí. Con plan super mega ultra metido en el papel. En plan de... Yerso. Aquí... Yusuke está hablando con Manau. Imagina sus sentimientos. Manau, que en verdad te gusta Sera. Lo sabemos todos. Todo es un normal. Que no sé lo que hiciste decir al principio. Mira, que te ayudó. Yusuke, pero ni puto caso. Y al final, pues, nada. Que le den por culo. Luego, combate... Te evito por esto. Combate entre Rey y M21. Tao, Takio y M21 están ahí. Con ropa de deporte. Vale, van a jugar a baloncesto. Ahí vemos ahí a Rai. También. Y jugando a baloncesto. Vale, se van a jugar profesores, comillas. Contra alumnos, comillas. Así que... Wow. Va a ser un capítulo de relax. Después de todo lo que ha habido. Va a ser un capítulo de relax. A ver qué tal. Y Sera mirando. Que juega. A ver qué tal sale el capítulo. Bueno. Al menos después de tanta pelea y todo. Hay un poquito de tranquilidad para nuestros protagonistas. Van a relajarse. Van a disfrutar de la vía estudiantil barra adulta. A ver qué tal. Así que... Pues nada más. Dejamos qué pasa el miércoles. Así que yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!